El día de hoy nos encontramos en Huejoxingo, Puebla, en el carnaval de Huejoxingo, en su 156 aniversario. Y para ser específicos, el día de hoy, ¿qué vamos a presenciar, Eli? El día de hoy vamos a presenciar lo que es la quema del jacal con los turcos del primer barrio. Y bueno, Rosita, así es como venimos recibiendo a los turcos del primer barrio para que se lleve a cabo esta quema del jacal. De verdad que es impresionante todo el ambiente y todo el batallón que traen. De verdad que se ve que se va a vivir al máximo. De verdad que se va a vivir al máximo. De verdad que se va a vivir al máximo. De verdad que se va a vivir al máximo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!